Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos esta semana con buenas noticias. Continúa el declive en el precio del combustible en nuestra región. Por 26 días consecutivos se ha visto esta tendencia y esta mañana un galón de gasolina regular, escuche, cuesta en promedio 4 dólares con 4 centavos, 21 centavos menos que el mes pasado y 26 centavos menos que hace un año exactamente. La AAA atribuye el descenso a que la mayoría de las refinerías en California terminaron sin complicaciones los trabajos de mantenimiento antes de cambiar a la producción del crudo para este verano. Y tenga mucho cuidado en las carreteras que este próximo mes de abril inicie una campaña de patrullaje a nivel estatal para dar con conductores que utilizan su celular o envían mensajes de texto mientras están tras el volante. Diferentes agencias policíacas estarán participando, incluyendo la patrulla de caminos. Una multa por cometer este tipo de infracción cuesta alrededor de 159 dólares. Pero además del alto costo de multa, el manejar distraído es sumamente peligroso a nivel nacional. Unas 3.331 personas murieron a causa de conductores distraídos en el año 2011. Un hombre de 50 años de edad fue hallado sin vida en el jardín de una residencia ubicada en el área de Swan Canyon. De acuerdo a la policía de San Diego, un vecino encontró este domingo el cuerpo boca abajo en el patio de una vivienda ubicada en el 3100 de la calle 44 cerca de Redwood. De acuerdo a la investigación preliminar, el cadáver no presentaba señales de trauma. Sin embargo, aún no se determina la causa de muerte y por lo tanto la unidad de homicidio continúa con esta investigación. Eso fue la información más relevante hasta el momento. Se despide Yanula Ramírez. Nos vemos a la próxima.